¿Qué es la victoria? Todos sabemos que esto iba a ser un partido dificilísimo, jugamos contra un gran equipo que juega muy bien, muy fuerte en la defensa, muy agresivo, no te deja mover casi el balón, continuas faltas. Para nosotros es un partido que sabíamos que iba a ser dificilísimo y que lógicamente para nosotros es un sueño estar jugando contra estos equipos. Estamos jugando a un nivel muy alto y ha sido un partido de sacrificio, de pensar en cada ataque, en cada defensa, en cada contraataque, en cada balance y morir en el campo. Y la verdad es que a pesar de todo, los jugadores han seguido insistiendo y insistiendo y insistiendo y hemos sacado un partido realmente complicado. Yo creo que es un partido de esos en el que lo sacan adelante los jugadores, es un tema ya de carácter, de raza y bueno, entre ellos... Creo que nuestro ataque no ha estado al nivel de otras veces, pero yo creo que la defensa y la portería nos ha funcionado bien. Y yo creo que sobre todo, ya te digo, un poco en ir cogiendo oficio, en ir poco a poco, a pesar de que perdíamos de 5 o de 6, intentar seguir cada ataque, cada defensa. Yo creo que la clave está en ese sacrificio personal de cada uno, uno está portado en defensa, otro es en ataque. Quizá yo la única pena que tengo es que no he sacado a Pedro, pero bueno, al vernos lo estaba metiendo en los lanzamientos, me parece que hay uno que ha fallado. Y bueno, yo creo que eso es muy importante para nosotros, que todos los jugadores participen, que se metan con el equipo como se han metido y que hasta el final... Yo creo que hoy sí que se han estado, sobre todo en los momentos... Yo siempre digo que el equipo tiene que ayudar para que el público empuje. Cuando estábamos abajo no se oye nada, pero cuando el equipo ha demostrado que está en el partido, yo creo que esto es lo que vive en otros sitios, incluso muchísimo más. Entonces, esta presión que ha metido el público, yo creo que para nosotros ha sido fundamental. Yo creo que la afición ha sido ese factor que al final termina desequilibrando el partido y que al final nos da esas opciones de los momentos complicados. Cuando te falta ese ánimo, esa intensidad y tal, si el público se mete, la gente pone esa sexta marcha más, que es la que te hace ir para adelante. Entonces, la verdad que yo creo que hoy la afición ha estado magnífica y que esto va a ser muy sufrido, pero que queremos estar en la Champions, aunque sea... Bueno, yo creo que hoy no es un día para valorar los errores. Lógicamente, si me pongo a hacer cajón, te diré lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Yo creo que hoy es un día de esos partidazos de competición europea que nadie de Logroño ni de La Rioja debería de perderse. Esto es un auténtico espectáculo, este equipo se deja la piel y hoy es un día porque todo el mundo aporta en lo que puede. Yo, por ejemplo, para mí Gurus no está jugando nada y es un capitán de 15, no es de 10, es de 15. Está todo el partido diciéndote pendiente, termina el partido, te da un abrazo, está contento. Eso solo lo hace Gurus. Y Pedro está todo el partido diciendo, oye, que están diciendo esto, estate atento, tal, no sé qué, tal. Yo creo que al final son los dos que no han jugado. Ángel ha salido a bajar Romero muy poco, porque creo que hoy tenía el día también Javi. Le hemos sacado para atacar el 5-1, que en cuanto ha visto que poníamos dos pilotes, ves el mismo listo, se nos ha vuelto a bajar a 6-0. Pero yo creo que es un 10 para todo el mundo. A mí, por ejemplo, lo de Gurus lleva una temporada que no está jugando casi nada, porque Jorge está muy bien, pero el tío está igual de metido, es el capitán. Y eso es de un valor incalculable. Eso no lo hace cualquiera, eso lo hace Gurus, por ejemplo.